Mujeres que matan y miradas Seriedad ¿Así? Pero para bola Pero si estás parando a bola, pero lo que pasa es que la instructor ahí está muy rápido Mujeres que matan y miradas Y miradas Pum 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 Nosotros estamos practicando y que vamos a ganar Que vamos a ganar Vamos, 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 con moral Que es El macho Mujeres que matan Mujeres que matan Para bola ¿Así? Ajá Uno aprende de la noche a la mañana, si no es así esa mujer que sabe cuántas veces no ha practicado Ajá Voy a hacer ese pintito con otra vaina, con otras personas No es verdad que estás aquí, no jodas Este Para bola Si nosotros logramos hacer esa coreografía que va a hacer la señora ahí, la instructora Nos vamos a ganar Un premio en Facebook No creo Si lo logramos hacer igualito Eso es un concurso que hay Oíste Eso es que son amores, no sé qué más Vale, voy a poner el video, está pendiente, mira, mira aquí Está pendiente Eso empieza enseguida ¿En serio? Mira Son amores Alza tu brazo Alza tu brazo Alza tu brazo Alza tu brazo Pero para bola Pero si estoy parando a bola, pero lo que pasa es que la instructora ahí está muy rápido No, cuál rápido, mira te lo voy a devolver otra vez Dale, dale Mira ahí empieza así, ve Son amores Guaj Guaj Ya, para bola ese pedacito, lo voy a devolver Listo, vamos a ver Otra vez, otra vez Está pendiente la jugada Esto ya Ya, ya, ya Ahí va Oye, nosotros te vamos platicando de qué vamos a ganar Ay Qué vamos a ganar Un premio en Facebook Es un premio sorpresa Si Un GG, no? Para bola, mira Es un premio sorpresa tuyo Tuyo no, eso es de Facebook Ey, son amores Alza tu brazo Alza tu brazo Y con todo así Así, mira Son amores Pero no ve tú Ahí me tengo que ir Sí Es aquí, ve Son amores Es aquí Tengo que ir Así Dale Uno aprende de la noche a la mañana Si no es así Esa mujer que sabe cuántas veces no ha practicado Ajá Dale Vamos Ey, son amores Guaj Alza tu brazo Alza tu brazo Así Mira Son amores Guaj Amores Y cuando, mira Son amores Guaj Amores que matan Y mira Y mira No, pero ve tú No, pero ve tú Que ella hizo así Ey, pero si ella hizo así Pero para bola, tienes que seguirle el paso Ay No, estoy haciendole el paso Estoy haciendo el paso Tú, cuando ella mira Que es Se enamores Amores Amores que matan Suavecito No hagas así No, más rapidito Así Dale Otra vez No, de aquí De ahí Amores que matan Amores que matan Ay Para bola Así Ajá Y de ahí sacas Ya copes Pistola Y haces Pistola Y haces Pum Pum Pero Parándose Pum Pero para bola Así Así Pum Pum Beto Estás haciendo lo malo Beto No te tienes que reír ¿Qué? 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 Vamos a hacer esa vaina bien Beto Vamos a hacer esa vaina bien Ahora sí Ahora sí Vamos, 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 vamos Con moral ¿Qué? Dale El macho Dale ¿Qué? Son amores Gua 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 Andas tus brazos Todo así Gua 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 Amores Gua 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 Amores Gua Gua Cuando dicen matan Haces así Y de ahí sacas tu Tu pistola Tu pistola Pero bajo Baja 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 ¡Baja! No llana Tu no sabes esa vaina Pero no te vas a engañar tu a mi ¿Porque la vieja se agachó allí? Hicho así Pon ¿Cómo? Eso, pero tienes que hacer Cuando ella te dice suaves Amores que matan Aquí va suave Pero suave siguen amores que matan saca tu pistola y suavecito bajo pum 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 jajaja no me toquen dios hazlo otra vez vamos a ver pero cuando empiezas porque eso ya es practicando y practicando y practicando y ya me da la cintura yo creo que la fuerza que uno hace es que así es que andas tu brazo ajá así ah mira son amores y cuando mira son amores amores que matan y mira haces cuando haces y sacas tu pistola y haces pum 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 pero bajándose menos así hazlo haclo así ��서 no la querido mato entonces tu dos sabe esa vaina voy a hacer ese pitito con otra vaina con otras personas no no debo laido além aqui no joda este abre con una coche y me vengo a coser rabio vindo como isHeLe Sude I y cansarme de la cintura no jodando no sabe hacer esa vaina no paso tu pincá no no él al aquest la sexual le al Abi Flágar, ¿eh?